señores, el convocado, el invitado especial, Samuel el Chama Córdoba, Samuel bienvenido, esta semana tenemos partido, esta semana arranca otro sueño más, ¿Cómo lo vives como jugador? Primeramente pues agradecerte verdad por la oportunidad de poderme expresar ante la gente olimpista, muy agradecido por eso, y bueno créeme que espero pues que dentro de mí salgan las mejores palabras, porque sé que hay un pueblo olimpista, ¿Verdad? Una afición que siempre quiere lo mejor de su equipo, y bueno, ese somos nosotros, somos el Olimpia, yo creo que el hecho de haber sido campeón, es la mentalidad ganadora que hay acá siempre de querer ser campeón, no nos va a quitar eso tampoco, que este torneo, pues, esa sea la misma actitud, ¿Verdad? Jugar cada partido con la misma actitud y lograr el campeonato, que es lo que nosotros pretendemos este nuevo torneo. Así es, el torneo inicia para el Olimpia el miércoles diecisiete de febrero a las siete PM en el estadio Morazán, sabemos que ese torneo en este formato es el mismo que el anterior, incluso la misma fecha, pero Samuel, el primer partido contra el Real España, el torneo anterior fue difícil, ahora con un Real España reforzado, porque hemos visto que es uno de los equipos que sacó la chequera, ¿Qué expectativas llevan ustedes? Porque van a jugar con otro equipo con el nombre de Real España, pero ¿Qué expectativas como jugador? ¿Qué es lo que se habla ahí? Incluso se van a enfrentar a un ex compañero como es José Alejandro Rey. Sí, yo creo que nosotros siempre nos miramos nosotros, el Olimpia pues se ha conformado, ha traído jugadores que nos van a venir a aportar mucho, sabemos verdad que todos los partidos son difíciles, aquí en Olimpia no vemos la calidad del rival, nosotros miramos cada partido como si fuera una final, y por es que aquí en el Olimpia siempre se piensa ganar, yo creo que esa es la diferencia con otros equipos, pero nosotros si vamos a Cortés, tenemos que ir a ganar, si vamos a San Pedro Sula, vamos con la mentalidad de ganar, si jugamos aquí vamos con la mentalidad de ganar, si vamos afuera del país, es la misma actitud, la misma mentalidad, yo creo que eso es lo que hace diferente al Olimpia, a los demás equipos, si bien es cierto, como te decía, no todos los partidos van a ser fáciles, no todos los partidos son fáciles, perdón, y yo creo que el miércoles va a ser un bonito partido, eso sí te lo digo, va a ser un bonito partido, dos equipos verdad, que tiene muy buenos jugadores, te voy a decir, la verdad que tenemos cierta ventaja, el hecho de que nosotros ya estemos conformados, que por ahí pues solo tengamos dos, tres piezas agregadas en este torneo, pues eso pues también nos conforta un poco, pero de igual manera, yo creo que el Olimpia donde vaya tiene que ir con la misma actitud, con el mismo ímpetu, perdón, y bueno, el torneo pasado fue difícil el partido, la verdad que nos empataron al final, ya nosotros pues tenemos la virtud, el profesor tiene la virtud de estudiar el rival, y bueno, vamos con esa precaución siempre de saber que si vamos ganando uno a cero, hay que tratar de estar concentrado en los últimos minutos, porque son vitales, verdad, en todos los partidos, mientras el árbitro no piste, pues tenemos que estar concentrados, metemos un gol y no nos meten gol, ganamos uno a cero, yo creo que esa es la mentalidad que tenemos que llevar ahora a San Pedro Zurra, y a jugar contra el España. Samuel, una carrera amplia en el fútbol nacional, y yo estaba viendo tus declaraciones en distintos medios, y dice, llegar a Olimpia es lo mejor que me pudo pasar, Samuel Córdoba, desde que iniciaste, hasta ahora, hasta este momento, siendo campeón con Olimpia, yo escuché que decir, cada partido es una final, cada partido quiero ganar, pero en la vida así, en tu vida personal y profesional, ¿cómo te ha ayudado eso, hermano, de estar ya en el club y te cambió tu mente a una mentalidad ganadora? No, gente, que gracias a Dios, yo te voy a decir algo, y lo voy a decir, verdad, para que también la juventud, pues, de alguna manera capte, verdad, la juventud bolística, porque es lo que uno le quiere transmitir, siempre ese pensamiento, para que ellos el día de mañana, si piensan llegar a primera división, puedan tomar algo, lo voy a decir, en mi caso te lo digo, fíjate que yo siempre he sido una persona que yo me instruyo, o sea, yo me cultivo mi mente, a mí me gusta leer cosas positivas, siempre la vibra que he tenido yo en mi vida, pues, por medio de la lectura ha sido una vibra positiva, verdad, dependientemente del equipo donde esté, vaya, en mi caso te lo digo, estuve en el Victoria, estuve en el Real Sociedad, estuve en el Maratón, verdad, estuve en un equipo de segunda división, y te lo digo, con todos, yo peleé finalmente, pero es por lo mismo, porque yo siento que, que, que Dios me bendice con eso, por ahí, pues, no la gané con todos los equipos, gracias a Dios gané, la gané con Maratón, ahora la ganó con Olimpia, pero yo he ido cultivando eso desde que yo empecé a jugar fútbol, te lo digo, yo siempre he querido ser un ganador, siempre he querido ganar todos los partidos, lastimosamente, no se me ha dado, gracias a Dios, a estas instancias de la vida, vine a la Olimpia, dije eso, que lo mejor que me había pasado, porque, te lo digo, aquí en la Olimpia, aquí tienes que ganar siempre, aquí no existe excusa, que vas a empatar, que vas a perder, aquí eso no existe, y vos viste el torneo pasado, nosotros creo que perdimos un tan solo partido contra Maratón, y eso fue un desastre, que hacían que la Olimpia era un desastre, y todo eso, y al final, pues, vos viste que, que logramos el campeonato, no fue fácil, pero, pero es producto de eso, yo creo, como te digo, verdad, en lo personal, siempre he querido tener esa actitud, siempre la he tenido, y gracias a Dios, solo el hecho de que yo tenga esa actitud, de querer ganar siempre, de querer ser campeón siempre, me lleva a lograr cosas importantes, y aquí en Olimpia, es el lugar perfecto, para que yo logre, siga logrando objetivos, verdad, que es lo que yo, más deseo, seguir siendo. Encajaron muy bien, entonces, encajaron muy bien la mentalidad, tú ya que has tenido siempre, y la mentalidad del equipo, estamos viendo ya, aquí en el en vivo, saludamos a cada una de las personas, y pero hay alguien, que siempre nos mira, y es nuestro amigo David Flores, dice, Chama, el que le pega con todo, el Chama Córdoba, Chama, yo he visto que varios jugadores dicen con eso, que alguna anécdota ahí, que el Chama que le pega con todo. Es que eso, mira, yo, yo soy de una constructura delgada, pero yo me pongo dos platos siempre, el desayuno, el muerto y la cena, y ellos se sorprenden, porque dicen que no hay gordo, pero es por la, por el, por la digestión que yo tengo, y todo eso, y por el cuido personal también, porque así lo vamos a hacer. Ellos son buenos amigos, buenos compañeros, y yo les entiendo. Ahí nosotros vamos a entenderlo después. Chama, tu relación dentro del club, antes y después, porque sabemos que la afición cuando ya nos va a Chama Córdoba, cuando en Olimpia Noticias se puso, va a Chama Córdoba, para el Olimpia, y la gente a matar. Aquel día estuvimos viendo, estuvimos tanteando juntos, oye, yo, cómo estaba ahora el Chama Córdoba, con los aficionados. Ha sido un trabajo notable lo que has hecho, cada partido, Chama, salir a rasparte el pecho, cada partido, sudar la camiseta. De parte del Olimpismo, te digo, te admiramos, hermano, callaste muchas pocas. Pero, voy a mencionar el caso, porque ahora que mencionaron que venía un extranjero, la gente empezó, ay, que el extranjero, que no sabe cómo juega. Mencionaron que venía Alan Banegas, ay, que Alan Banegas. Pero la gente no se le quita eso, el jugador no tiene que caer con su trabajo. ¿Cómo te lo tomaste a tú? Dile, díselo a la gente directo, ¿cómo te lo tomaste tú? Cuando venías, y ahora que ya está, y en el proceso que seguirás teniendo en crecimiento, hermano. Sí, yo te voy a decir en lo personal, ¿verdad? Yo, yo miro también las redes, porque eso es normal ahora. La verdad que más bien eso es un incentivo para vos, es una motivación. Eso te saca a vos el espíritu, el ego, pues, el ego, ¿me entiendes? De saber que vos tenés que ganarte las personas. Y donde sea que vos vayas, tenés que ganarte la gente. Y eso te lo voy a decir. Pero te lo vas a ganar, haciendo buenos actos, dando resultados positivos, ¿verdad? En tu comunidad, en cualquier aspecto de la vida. Y bueno, yo lo tomé de esa manera, y te lo digo, yo, la manera de trabajar, de entrenar, la manera de esforzarme, ¿verdad? Y de saber también, ¿verdad? Porque yo te voy a decir otra cosa, yo soy un creyente, yo creo en la palabra de Dios, yo leo, incluso yo tengo cosas que hago que la gente no sabe, que digo, yo hago, ¿verdad? Me pongo a leer la Biblia, yo a las cinco y media de la mañana, dos, tres, cuatro, cinco del capítulo antes del estreno. Yo sé que por medio de mi trabajo, yo honro a Dios. ¿Vos crees que yo, si yo hago las cosas como deben de ser, Dios me va a desamparar? Lo contrario, fíjate. Fíjate que yo le pedía a Dios siempre de que yo quería ser protagonista en este equipo y ser campeón siendo protagonista. Y te lo digo, cuando yo antes de firmar en el equipo, yo vengo aquí al equipo, yo no vengo a ver qué pasa, yo vengo a jugar, vengo a dar lo mejor de mí, hermano, y voy a ser protagonista siendo campeón, voy a ser campeón siendo protagonista. Se lo puede traer y se lo dije, gracias a Dios, hermano, mira, yo incluso en cierto momento, te lo voy a decir así, ¿verdad? Por ti, yo el primer partido de la final con Maracón que tuvamos ahorita acá, el primer tiempo, yo miro el equipo que se toma la foto, digo yo, esta es la foto que va a salir en todos los cuadros, ¿me entiendes? La foto de la final, y ahí, o sea, yo me voy a sentar, como dicen, ¿verdad? A la banca, porque ese partido yo entré en la banca, o sea, fui suplente, yo entré hasta el segundo tiempo, y yo te digo, yo me encabloné, porque yo tenía que estar en esa foto, o sea, es algo que es un aspecto mental que yo lo trabajo, y que yo sé que así tiene que ser, y mira que se da la casualidad, ¿verdad? Que el compañero Portillo por ahí no tuvo su mejor noche, ¿verdad? Que sí voy a decir que es un gran compañero, un gran profesional, un gran jugador también, ¿verdad? Eso sí lo voy a decir, de compañero Portillo, tuvimos ese intercambio de partidos, que gracias a Dios al final resistió positivo, ¿verdad? Pues con lo que te decía, mira, terminó jugando los segundos, el segundo tiempo de la final, gracias a Dios, sucedió lo que sucedió, ¿verdad? Y terminó jugando la gran final donde es la foto que realmente va a quedar para la historia, para mí, ¿verdad? Es la gran final allá en el Yankee, donde ganamos uno a cero, donde yo salí de titular, y bueno, gracias a Dios por eso, hermano, lo agradecido con él, y bueno, con la gente también, ¿verdad? Que lo que vos me decía, la gente que fue negativa conmigo, yo le digo, la verdad que uno siempre trata de dar lo mejor, y gracias a Dios, pues ese jugador soy yo, de repente no soy el jugador calidoso, el jugador aquí, pero te lo digo, no es cualquiera, que va a pasar sobre mí, no si te lo digo. Así es, Chama, y también, 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 te admiramos eso, porque salís de titular, o salís de cambio, salís con todo, hermano, te devorás la cancha, te la come ahí, y todo, pero algo muy importante que en usted, pongo las cosas en manos de Dios, tengo una vida personal de Dios, y sabemos, sabemos que eso es lo primordial, cuando visitamos un entreno del club, vimos que lo primero que hicieron fue hacer un círculo, y hacer una oración, y parte del éxito como personas, y parte del éxito como club, ha sido encomendar todo en manos de Dios, te felicito por eso, Chama, el Señor se va a poner aún más en alto, y más, las críticas fueron como una parte de iluminación, y dice la Biblia, que lo mío será exaltado, pero Chama Córdoba, ¿algún momento vos dijiste, no, yo ya no voy a lograr, o nadie me está apoyando para ser un jugador de, de primera división, y vos mirabas que se te iba corriendo el tren, o corriste con la suerte de que, que es raro, o sea, que al primer partido ya te subieron al primero. Sí, mira, es normal, ¿verdad? Uno, yo como te digo, yo gracias a Dios, yo desde pequeño, yo me he instruido, lo he leído, gracias a Dios tuve una tía ahí que me, que me instrujó eso, y, y bueno, yo te lo digo, yo con 19 años, yo todavía no había salido a primera división en la historia, yo jugaba de lateral izquierdo y de central, y ahí yo te crecí lo que en la historia. Mira, yo escuchaba muchos, muchos vecinos, incluso ando uno en mi cabeza, ¿verdad? Que siempre me decían, no, ya no llegaste a primera división, ¿verdad? Y con esas joyas que ahí, ¿entendés? Mano, y esto voy a decir una cosa, yo eso a mí me, me ha fortalecido, me fortaleció tanto eso, que yo el siguiente año ascendí a primera división. Yo, gracias a Dios, ya tengo casi 13 años, continuo, sin parar, jugando fútbol, de repente he tenido altos y bajos, pero, como te digo, yo me trajo a la Olimpia en el mejor momento, mano, porque incluso te voy a decir que yo vine de 18, casi cumpliendo 19 años, a la Olimpia, ¿sabía? Cuando estaba Tyson Núñez, Juan Manuel Cárcamo, yo vine a una pretemporada acá, porque yo quería jugar acá en la Olimpia, desde ese momento, ¿verdad? Pero yo era de las reservas, del Victoria, lastimosamente el Victoria me pidió derechos de formación, y es, yo me iba a quedar en segunda división acá, acá en el Olimpia, en ese momento, el profesor Juan Carlos, Juan de Dios, que en paz descanse, y ahí conocí muchos jugadores, la verdad, y bueno, eso de alguna u otra manera me ayudó también. Cuando llegué a primera división, hermano, como te decía, tuve altos y bajos, eso fue algo que para mí, pues, de alguna u otra manera me enseñó también a saber que, que no importa, jugues o no jugues, tenés que matarte en los entrenos, porque el día que te toque la oportunidad, tenés que aprovecharla y tenés que dar lo mejor, y ser mejor que el que estás jugando. Y eso es lo que yo puedo hacer en este momento en el Olimpia, de repente no soy titular, pero si yo voy al banco es porque yo sé, dos, tres días antes, yo durante la semana, que si me dan veinte minutos, esos veinte minutos, tengo que dar lo mejor, ¿verdad? Y tengo que ser diferencia de una u otra manera. Aparte, el profesor Rodri, ¿verdad? Lo voy a decir, es un profesor que tácticamente trabaja muy bien, y él sabe que cuando él mete una pieza por otra, es con un objetivo, con una tarea, y si vos cumplís esa tarea como debe ser, vas a tener la confianza de él. Gracias a Dios, él me la ha dado. Excelente, excelente, Chama. Y ahora, Chama, hablemos un poquito, bueno, la Liga Nacional arranca el miércoles, felicidades también, porque quedamos dentro de los mejores cuatro de Centroamérica, los mejores cuatro de Conca Champions, una mala jugada ahí, y nos eliminó la abuela, pero los dos equipos que nos eliminan salen campeón. Olimpia, este torneo, este próximo temporada, tiene que salir a darlo todo, pero enfrente tenemos un rival como el América, como jugador, saber que vas a jugar con uno de los equipos de Latinoamérica que tiene el mejor mercadeo, ahí el Chama Córdoba va a recibir las mejores fotos, el Chama Córdoba va a salir en la mejor televisión, es más, el Chama Córdoba va a salir en la televisora, más vista al nivel mundial. ¿Te imaginaste esto algún día? ¿Cómo tomaste esa noticia cuando viste que en el bombo, en el sorteo, Olimpia América, el más grande de Honduras contra el más grande de México? Sí, la verdad es, es motivante, yo te lo digo, y más cuando uno, bueno, estando aquí en Olimpia, me di cuenta yo, vos viste, nosotros nos enfrentamos al Tigre, Tigre jugó con el, jugó una gran final con el mejor equipo del mundo ahorita, que es el Bayern Luis, ay, cómo le costó ganarle, y te lo digo, Tigre nos gana a nosotros con dos penales y un autobol, y jugó el Olimpia contra el Tigre, o sea, el segundo mejor equipo del mundo en este momento, porque estás hablando de un torneo mundial, mundial de clubes, cuando estás, sos el campeón mundial de clubes que sos el mejor, entonces eso significa que el Olimpia, pues, ese resultado con Tigre, a nosotros, a pesar de que perdimos 3 a 0, lastimosamente se dio eso, verdad, lo de David, lo de la mano esa, pero yo creo que eso, eso es parte del fútbol, a nosotros nos da ese aliciento que, que podemos hacer bien las cosas, hombre, nosotros, esa es la mentalidad de nosotros, trabajar ya pensando en el América, nosotros tenemos que trabajar ya pensando en equipos grandes, nosotros, sin minimizar los equipos de acá de Honduras, pero si nosotros pensamos, ya, nosotros pensamos en trabajar, perdón, ya pensando en equipos, jugar contra equipos grandes de afuera, yo creo que nos va a dar cierta ventaja, ya con los equipos de aquí, verdad, como decía, sin minimizar la calidad de los equipos de acá, pero esa es la mentalidad de Olimpia, ya tenemos una mentalidad de enfrentarse con equipos del exterior, para así nosotros, pues. Ok, vamos. Ok, vamos a leer unos saludos para que la gente no, no se nos vaya, vamos a saludar a Glenda Castellanos, saludamos también a Alonso León, saludamos a Axel Barahona, verá que el Jay se quedó interactuando con la gente aquí en el programa, saludos Jay, dice Alejandro Mejía, saludos, saludamos también a Rigoberto Benavides, saludos a Chama, dice Alexis Rodríguez, dice Luis Pineda, saludos Chama, vamos a ver, cuando sacará el nuevo uniforme León, todavía este se mantiene para esta temporada, muy bonito el uniforme, por cierto, vamos a ver, vamos mi León, Chama te ha ganado el respeto de la gente, Chama te admiramos, cuando llega Ezequiel Aguirre, todavía no sabemos cuando Ezequiel Aguirre llega, dice hoy por hoy, sos un gran jugador en Olympia, dice J.M. Marcia, J.M. Marcia, dice Chama, sos un León, Fabiola Flores, Chama, la gente está interactuando, yo te decía, bromeando, la gente te quiere, Chama, ¿cómo tomas? Mira, te leí como cinco comentarios, Chama, sos el mejor, Chama, está a un buen nivel, ¿cómo te lo tomas ahora, Chama? No, yo pues agradecerle a la gente también, ¿verdad? Porque hay que ser agradecidos también en la vida, también decirle, ¿verdad? Que nosotros, como jugador, también nosotros tenemos ese respeto hacia ellos, nosotros sabemos de que ellos sufren por este equipo, ellos tienen un sentimiento, porque sabemos que la afición olimpista tiene muchos sentimientos por su equipo, por sus jugadores, y por eso nosotros nos ponemos como dicen, en sus faldas, en sus zapatos, en los que andan puestos, nosotros nos ponemos en el lugar de ellos, nosotros vemos a veces que nos van a hacer unos banderazos en esos soles, hermano, y vos crees que vos salís de un hotel, ¿entendés? Con una actitud de decir, no, que ahí te sabemos, nosotros vamos y sabemos que lo que están haciendo ellos es de sacrificio, entonces nosotros nos mentalizamos en sacrificarnos más, por eso el Olimpia actualmente está dando buenos resultados, ¿verdad? Ya es bicampeón, queremos seguir siendo campeones y yo creo que puede ser posible, puede ser posible, porque estamos trabajando para eso, hay un equipo que está mentalizado ya trabajando en eso, yo creo que nosotros estamos fuertes, estamos con toda la ilusión y yo sé que lo vamos a lograr. Hablando de banderazos, el banderazo el día miércoles, la gente nos está preguntando, según lo anunció la Ultrafeel en su página oficial, el día miércoles a las 4 de la tarde, frente al Hotel Compaslin, ustedes pueden llegar con sus familias y apoyar desde afuera, porque lo que nos une es un sentimiento, los jugadores lo dejan todo en la cancha, nosotros vamos a apoyarlos y alentarlos, ya escucharon, al Chama Córdoba dice que eso es un extra motivo, una extra motivación, Chama, aquí hemos tenido grandes jugadores, por ejemplo, estuvimos con Donaldo González, estuvimos con Carlos Frono y ellos hablaban algo acerca del Ultrafeel, lastimosamente, lastimosamente al Chama no le ha tocado vivirlo, porque ha jugado todo el tiempo durante pandemia, todo el tiempo que ha jugado, no ha jugado con público, todavía, en Olimpia, todavía no, solo ha sentido la presión en contra, no a favor, gracias a día a día juego, la presión, siempre la vas a tener, ahí a un individuo aprende ya a controlar su estado mental y bueno, saber de que, como te digo, si vos estás haciendo bien las cosas y te preparas para hacer bien las cosas, no vas a tener problemas, pues, bueno, dándolo todo es como uno le ofrece una hora a una afición. Se espera, se espera que la Liga Nacional reabra con un 30% y a cada uno de los aficionados del fútbol que nos está viendo, si usted va a visitar el estadio, siga las reglas de bioseguridad, no lo haga por usted, hágalo por su familia y los jugadores que van, porque la pandemia aún no acaba, pero si no, quedémonos en nuestras casas disfrutando de lo que es el fútbol. Chama, estábamos viendo recién la entrevista con Pedro Troglio y él decía, ya tengo mi once, no lo vamos a revelar ahora mismo porque no solo limpia estos ven, él lo dio, él lo dio y él es, él es Pedro Troglio, yo solo soy Ángel Medina y aquí estamos contigo, pero el Chama Córdoba arranca de titular, el Chama Córdoba arranca de titular, según lo que dijo Pedro Troglio, Samuel Córdoba arranca de titular, es una motivación, o sea, es una motivación más, el Chama va con todo, pégale con todo, dijo el Chey. La verdad que estoy preparado, estoy preparado ya mentalmente, actualmente y futbolísticamente, físicamente, estoy listo, y bueno, como te digo, las oportunidades se aprovechan, para tener, cuando uno va a aprovechar una oportunidad, porque te has preparado, me he preparado bien, inicié la pretemporada desde el primer día, y bueno, si me toca hacerlo, me voy a dar todo. Así es, así es, Chama, ya vamos a finalizarnos, porque sabemos que mañana hay entreno, mañana hay viaje hacia San Pedro, pero vamos a hacerte unas preguntas cortas, antes de, tenía otra pregunta, pero vamos a ver si la gente, si la gente tiene algunas preguntas, vamos a leer aquí, aguante el algo, dice, saludos hermanos, vamos a ver, dice, vamos a ver, Andrés Miranda, saludos Andrés Miranda, aguante Olimpia, este campeonato, saludos Chama, desde Seattle, Washington, dice Alexander Rodríguez, vamos a ver, Chama viene de jugar en Independiente, Maratón, Lobos de la UPN, y ahora, en Olimpia, mirá que aquí están poniendo, aquí lo están interactuando, el patón ya firmó por dos años o más, dice Alonso León, no sabemos, Chama, el patón Tending Tropic, en, 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 en Twitter, ahí, porque que con su fichaje, que se iba, que se queda, nosotros nos hemos mantenido al margen, pero ustedes ahí con su confianza y todo, ¿alguna vez hablaste con Patón acerca de que si se iba o se queda, tú le recomendaste algo con tu profesionalismo? Sí, sí, la verdad que yo sí, claro, con él, un gran compañero, es un gran profesional patón, ¿verdad? Eso sí lo voy a decir, por ahí le ha tenido sus errores, pero él va aprendiendo, cada vez uno aprende más en la vida y él se da cuenta, ¿verdad? Que de repente son cosas que no son convenientes, pero de igual manera, yo creo que Patón es un insinio aquí en el equipo, es un, es un jugador que lo da todo, un irrespeto para Patón, la verdad, y bueno, yo siempre se lo he dicho a él, y bueno, conforme a lo que me está diciendo de la condición contractual de él, yo siempre hablo con él y le digo, Patón, mientras no tengas nada seguro, ya sabes, el Olympia, hermano, es el equipo donde tenés que estar, porque aquí es donde vos vas a pelear todo, donde vos, todo el mundo te va a ver, aquí es donde la gente te quiere, hermano, y bueno, la verdad que él, pues, eso es lo que desea él, yo sé que él se va a caer en el Olympia. Así es, gracias Chama, nosotros, mira, nosotros en Olympia Noticias al margen, al margen, porque nosotros no vamos a clavarle el puñal a alguien que confía en nosotros, y solo esperamos que se den las cosas de la mejor manera, saludamos al Patón, que siempre, casi siempre él mira a nuestro en vivo, si no lo mira en vivo, lo mira en repetición, saludos al Patón, mira, muchos, muchos compañeros, los tuyos, los ven, y ahora, pues, ahora te vamos a tener a ti como televidente, al Chama Córdoba, gracias Chama por estar aquí en Olympia Noticias, no te, no me estoy despidiendo todavía, solo vamos a seguir leyendo dos comentarios más, dice, gracias por la transmisión, sos un éxito Chama Córdoba, ánimo Chama a darlo todo por el equipo, dice Samuel Contreras, dice, qué buen consejo le dice, se echa de ver tu categoría, palabras sabias, palabras sabias, Chama, es que es la experiencia, la experiencia que has tenido, Chama, qué es lo que tú crees que falta aquí en los semilleros de, del fútbol nacional, porque sabemos que el talento existe, pero qué es lo que tú crees que falta en el semillero para el talento del futbolista? Bueno, mira, yo, verdad, yo fui formado en categorías exteriores, tuve la dicha, verdad, de tener, de formarme en una buena reserva, como fue la reserva del Victoria en su momento, pues, presidida por el señor don César Nasta Buto, dueño de Leite, de la empresa Leite, por ahí, pues, fue una persona que, voy a decir algo también, él tuvo una visión en el equipo, verdad, formar jugadores profesionales, verdad, que sean personas en la vida, personas en la vida, eso te quiere decir a vos, que sean profesionales de verdad, no gente como cualquiera, cualquiera puede ser una gente, pero él quería personas, personas es aquel que si te mira pasar a vos, te dice buenos días, el que si voy a llegar a un lugar, te atiende, una persona con educación, eso es lo que él quiso formar en el Victoria, y la verdad que yo escuché eso en una conferencia que yo, y hasta la vez, yo la, yo la ando en mi cabeza, y eso es lo que a mí también me ha, me ha ayudado mucho, conforme lo que me decís, verdad, ahora, pues, yo veo de que, que no hay mucho apoyo, hombre, la verdad que los equipos, aquí el gobierno también, verdad, eso sí lo voy a decir, debería enfocarse mucho en eso, sabiendo que nosotros acá tenemos suficiente espacio físico para poder crear canchas, incluso los equipos de primera división, no tienen instalaciones como deben de ser, hay que ser hermanos en eso, tú vas a jugar afuera y te das cuenta, todos los que poseen los demás equipos, independientemente sean grandes o pequeños, hermano, allá la parte, la parte logística, la parte en sentido de las canchas y todo eso, es de lo mejor que tiene, si a un de ustedes miran, verdad, que tienen buena, un jugador se forma de una mejor manera, eso sí lo voy a decir, por ahí, pues, no tenemos eso y mi criterio es uno de los puntos que hay que, hay que tratar aquí en el país, porque calidad, hermano, aquí hay calidad demasiado, aparte que la característica del jugador urbeño es la fuerza, trabajada con la técnica, yo creo que seríamos grandes jugadores, pero así, y realmente se hiciera lo que tienen que hacer para poder formar jugadores de alto rendimiento. Así es, y ahorita que mencionaste una pregunta, lleva a la otra, el club por medio de su página oficial y su presidente Rafael Villada ha anunciado para mediados de marzo lo que es la inauguración de la sede, el centro de alto rendimiento José Rafael Ferrari, estábamos viendo noticias que decían que vienen con la misma grama de los estadios de Costa Rica, aquí vienen dos preguntas puntuales, como jugador, ¿qué sentías al jugar en aquella cancha allá en Florida? Y luego cuando vas a Costa Rica, yo miraba que eso parecía una alfombra, pero ahora, esa es una pregunta, los estadios, y lo segundo, ¿cómo te sientes ahora que como parte del Olimpia van a tener una sede de una gran categoría? Sí, la verdad que es motivante, como te digo, nosotros nos sentimos a gusto cuando hacemos un colectivo, una cancha que está bien acondicionada, una cancha que tiene todas las condiciones, ¿verdad? Para poder practicar buen fútbol, porque vos podés hacer fútbol en una cancha mala, no lo puedes hacer perfectamente, pero no vas a hacer un buen fútbol, porque de repente tienes que lanzar, quieres hacer un control orientado, no lo puedes hacer, brinca la pelota, como dices, pero igual, fíjate que de qué te sirve a veces, o sea, nosotros vamos a tener esa ventaja de tener un centro de alto rendimiento, como decir, vamos a tener una sede, una cancha y todo, pero si vas a ir a jugar a cancha, que vos sabés que están mal, están malas, pero o sea, no te sirve de mucho para jugar a nivel local, pero a nivel internacional, ahí sí te lo digo, la verdad que las canchas de Orlando, vaya, que yo tuve la oportunidad de jugar allá, hermano, te lo digo, son rapidísimas, allá el jugador, están los controles orientados, el posicionamiento en la cancha, la velocidad, la velocidad del balón, perdón, todas esas cosas, allá no te vas a adaptar en dos, tres días, eso es mentira, eso es mentira, pues, y esos equipos ya están acostumbrados a eso, de repente es una de las cosas que ellos tienen cierta ventaja en ese sentido, porque la verdad que nosotros lo sentimos, te lo digo hasta para definir, nosotros tuvimos problemas en esas canchas, Bobby, usted fíjate, nosotros fallamos goles, pero no es porque quisimos, sino que de repente quisimos anticipar, quisimos hacer algo, pero la pelota fue demasiado rápido, estamos acostumbrados a otro, a otros tiempos del balón, y eso es que, eso es lo que, lo que, como te puedo decir, de que, que si nosotros tenemos que trabajar mucho en eso, ¿verdad? No nosotros, los jugadores, sino que el gobierno acá, como te decía, ¿verdad? Con los hipotes, ya los equipos de primera división, pues, tratar de buscar la manera como está por finalizarse en ese sentido. Así es, así es, es muy interesante, y la verdad que esta, estas preguntas son para ustedes, por los jugadores, porque son los que sufren, queremos darle saludos a algunas de nuestras páginas amigas, orgullosamente olimpistas, saludos, gracias por compartir, también quiero saludar a la banda, los amigos del León, saludos a ellos, también a nuestros amigos de Canutos, saludos, gracias por compartir la transmisión, también a la banda de los Superalbos, saludos, saludos a cada uno de ustedes que están viendo la transmisión, gracias por confiar en nosotros, y por eso traemos, tratamos de traerles a los mejores, tratamos de entrevistar a la gente del momento, tratamos de entrevistar a un Samuel Córdoba, Samuel Córdoba que va a ser como el dijo, como el dijo, él va a ser parte del espectáculo el miércoles. Chama, ¿cómo están los nervios? Hoy sigue, entramos a la recta final, ¿cómo están los nervios? La expectativa, ¿cuánto, cuánto, cuánto? Dame un resultado, ¿cuánto ganamos? El miércoles, dame un resultado, ahí ya vamos entrando a las cortas y picantes, ¿gana o limpia el miércoles? No, ¿gana o limpia el miércoles? Mira, nosotros vamos con la idea de ganar, nada más eso, mínimo nosotros cuando, si vos pensás que vas a ganar, vas a ganar, solo eso te digo, nosotros vamos con ese pensamiento, ganador, lo mínimo que puedes obtener cuando tienes una mentalidad de esa, es no perder, o sea, empatar, pero no, nosotros vamos con la mentalidad de ganar y esperamos que así sea, uno a cero, que nosotros ganemos, un gol que metamos, nosotros podemos ganar, atrás tenemos que estar concentrados y no permitir goles, nada más eso, con un gol puede ganar. ¿El mejor jugador a nivel mundial en tu posición? En mi posición, lateral izquierdo. Lateral izquierdo. Marcelo. Marcelo, Marcelo. Vamos a ver, permíteme, permíteme que me están escribiendo. Marcelo, ¿quién te inspiró en esa posición? Porque sabemos que uno siempre quiere ser delantero, pero lateral izquierdo, ¿quién? ¿Qué jugador te motivó? O cómo dijiste, fue esta de mi posición. Bueno, lateral izquierdo, mamá, mira, yo, y te lo voy a decir así, no es un jugador conocido mundialmente, ni nada de eso, yo estuve en la reserva motiva de victoria, a mí hubo un jugador que la gente lo recuerda, de repente, no todos lo van a recordar, pero yo a mí me mire mucho a un jugador lateral izquierdo, y se llama Mario Gómez, él reside en Estados Unidos, un jugador que jugó en vida, jugó en victoria, hermano, qué calidad de jugador, y ese jugador, por él yo terminé en victoria, porque él salió, yo llegué a en victoria, y gracias a Dios, pues, siempre lo que vivo con él, lo he admirado, y bueno, aquí a nivel local, el jugador que yo hasta la vez me acuerdo de él, sus dotes, y bueno, en mi posición, el jugador que yo te puedo decir, no todo el mundo lo va a conocer, incluso ninguno lo puede conocer, pero es un jugador que realmente yo te digo que yo admiré mucho. La selección nacional, la selección, la selección necesita trabajar, trabajo, por ahí no es la mejor selección que tenemos actualmente, así lo vamos a decir, pero yo creo que el entrenador de la selección, Fabián Coito, ¿verdad?, necesita mucho apoyo también, porque hay que ser realista, no contamos con la calidad realmente que se necesita para tener una selección de peso, por ahí hay buenos jugadores, pero todavía para competir a nivel internacional, yo creo que debemos mejorar, muchos, muchos aspectos, tiene que haber todavía mejores jugadores, porque no están realmente los que deben estar. Pedro Troglio, profesor Troglio, mi hermano, la verdad es que me ha sorprendido mucho, yo pues, profesor Troglio, una gran persona, es un gran entrenador, él estudia para mostrarlos a nosotros, nos muestra nuestras deficiencias, nuestros errores, y como fuente, las habilidades de la selección, es lo que es importante, es un entrenador que para mí, como te decía, una gran persona, un gran entrenador, es un gran entrenador, tenemos que tenerlo casi. Algo que le falta a Samuel Córdoba, que ha dejado pendiente, y él cree que lo puede lograr hacer. Bueno, la verdad que yo quisiera ganar algo afuera también, ya lo logré echar en el país acá adentro, yo creo que Olimpia es el equipo adecuado para tener algo importante afuera, yo sé que en corto plazo lo vamos a lograr. Palabras de despedida para tu gente, Chama. No, pues a ver. Mira, 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 no te puedes ir, mira, todavía no, la gente me dice, pregúntale, es que me hace que aquí todos quieren saber, y todos me escriben, y a veces no la hago porque dicen, las preguntas se vuelven rutinares. Sí. Cristiano Ronaldo o Messi. Bueno, la verdad, cada quien tiene su virtud, pero la verdad es que me gusta más Messi, pero los dos, los dos son los mejores del mundo, eso es lo que puedo decir. ¿El Chama es 100% merengue o es Barcelona? No, yo soy Barça. Es Barça. Muchas gracias, Samuel Córdoba, por estar esta noche aquí con nosotros. tolo. ¡Gracias!